No he encontrado otra parecida a esta, no les puedo explicar mi amor por los perfumes y desde que descubrí que estaban muy en tendencia los perfumes árabes moría por probarlos y descubrí esta marca me pedí dos perfumes en tamaño original, aquí los tengo y me emocionó mucho que también vendían estos sets con perfumes en miniatura para probar mucho más aromas. Sacaron una colección apenitas y este es su perfume insignia, me encanta para empezar cómo viene el empaque y el aroma es tan especial, hagan de cuenta aquí les dejo el nombre de este, es un aroma floral cítrico pero con muchas especias, siento que definitivamente es para salir alguna cita en la noche y por lo menos yo cada que me lo pongo si me preguntan sobre mi fragancia porque no he encontrado otra parecida a esta, esta que me pedí más pequeñita es un aroma mucho mucho más cítrico y que es el que me gusta usar todas las mañanas, así viene su aplicador y ambos perfumes son extracto de perfume lo que quiere decir que tienen una concentración muy muy grande lo cual va a hacer que con menos producto huela mucho más rico y durante mucho más tiempo. Si han tenido también ganas de probar este tipo de perfumes pídense los Discovery Sets, en la página pueden encontrar varios pero a mí me encantó uno que se llama y se los estoy buscando, este se llama Fresco, me encantó, me lo voy a pedir en tamaño grande y también tengo este set más pequeñito que este bueno lo necesito ya. Se llama Arabian Honeymoon que es como luna de miel en Arabia, es un aroma completamente floral con un toquecito de vainilla, de todos, todos, todos los que me llegaron este fue mi favorito, búsquenlos en su página de TikTok, de Instagram, entren a su página web, explórenla, descúbranla y anímense a probarlos, les prometo que no se van a arrepentir, aparte los precios están increíbles, el que sean fragancias concentradas hace toda la diferencia y aparte es bonito tener un aroma que te distinga y con el que te sientas segura todo el día o toda la noche. Cuéntenme cuáles son sus perfumes favoritos y sobre todo cuéntenme si ya habían escuchado hablar de los perfumes árabes.